Muy buenas a todos, hola, soy Salvo de 4KTV retransmitiendo desde muy lejos en el capítulo 2 de la serie de gameplays de Halo, de este Halo Reach dentro de la colección de Masterchef. Dando la importancia de estas instalaciones, el uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento. Mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles. Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes. La UNI ha solicitado la intervención del equipo noble para ayudar a asegurar la base SWORD. Muy bien chicos, de momento seguimos con esa nave. Centrémonos en la infantería hostil. Echemos una mano a los soldados. Kat, seis, fuera de aquí. Jorge, Emil, vosotros después, preparaos. En marcha, teniente. Vale, pues lo retomamos. Casi, casi donde lo dejamos. Habéis visto que he cambiado el color del personaje. Es porque lo ha empezado otra vez. No me molaban mucho las armas que tenía. ¿Y por qué nos enfrentamos? ¿Y por qué no...? Ah, ok. Vamos allá. Espartan, enemigos al norte. Vamos a repartir leña, teniente. Por aquí a la izquierda, en la anterior partida venían, ¿ves? Lo sabía. Mira, a ver si como se iba. Me encanta este arma, o sea, es una auténtica pasada. Mola muchísimo. Y luego he cogido la... Ah, no, me la han cambiado. Había cogido la recortada. Pues se ve que cuando empezamos esta misión, esta fase, nos quitan las armas que hayamos escogido en la anterior. Así que os va a dar un poquito igual. Pues mira que me hace ilusión, ¿eh? Llegar aquí con la recortada. Vale, aquí tenemos munición de la buena, de esta. Vamos a meterle dos buenos tiros ahí en la cabeza. Quitamos el escudo. ¡Ah! No te vayas. Me pasa mucho que se me ponen los compañeros al lado. O sea, te ponen delante con el fuego amigo, te quitan la cobertura. No son tan molestos como en Jarowar 5, pero sigue fastidiando bastante. Ah, no, que estés de los míos. ¡Vamos! Ahí. En cuanto te da una explosión es algo que molesta bastante. Me va a volver a disparar el esquivado. Se te quita la mira. Estoy demasiado lejos para hacerle daño desde aquí. Y ya son bastante esponjitas como para encima dispararles desde tanta distancia. ¡Vamos, recarga, tío! Se tira mil años, se tira mil años para recargar el arma. Nada, lo he hecho fatal ahí. Lo he hecho fatal ahí. ¿Dónde tenía que haber acercado? Vamos a ir un poquito más a lo seguro. Por poco. Vale, pues vamos por el a la izquierda. Vale, a ver si me da tiempo. Muy buena, muy buena. No vamos a utilizar ganada porque si no... Vale, perfecto. Hay que ir limpiando la zona. Está visto que cuando hay ya un grupito de enemigos, como cuando te dan los disparos se te quita la mira muy rápido. Es difícil retomar esta pistola, vamos, este arma, este fusil de sniper sin la mira no es nada. O sea, no haces nada. Pero con la mira eres... Te puedes embeber de poder todo lo que quieras y más. Tomen toda la cabeza. Vale, hay que tener cuidado con los proyectiles de la nave. Nos estamos bombardeando desde arriba. Vale, por aquí en la derecha tenemos a... Tenemos a Kat, que está cubriéndonos. Así que vamos a nosotros a proteger esta parte de aquí. Vale, estoy oyendo por la derecha. Joder, no lo entiendo. Parecía que les tenía aquí al lado. Ah, claro, porque están abajo. Mierda. Vamos a lanzarles una granada desde aquí. Toma, toma granada. Y mientras se entretienen con la granada y me tiran a mi otra, pues les vamos a dar un poco de caña. Vamos. Nada, hay que moverse. Hay que ir con la mira moviéndose. Aquí estamos bastante cerca. Vale, bien. En cuanto tenemos ya el punto rojo, sí que les hacemos bastante daño. Dejan de ser... ¡Fucking esponjas! Vamos por aquí. Le tengo. Uno menos. Está sin munición. Tenía un arma aquí detrás, justo. Vale. Ya tenemos de nuevo munición. Tenemos aquí un escudo. Vamos a volver. A verles otra... Otra sesión de tiros. De balas. Joder. Me ha costado un montón. Estaba buscándole el semicírculo ahí de la izquierda para poderle darle la mano. Y que se desproteja con el escudo. Vale. Ahí se ha llevado tres tiros por lo menos a la cabeza. Cuatro. Vale. Uno menos. Bueno, recargamos. Cogemos defensa. Estoy en posición. Vale, buena. No, pues a tres tiros mueren, ¿eh? Tres tiros en la cabeza mueren. Mira cómo se va moviendo despacito. Me encanta. O sea, me encanta el sniper. Cuando cogeis estas armas, el único problema que tienen... Bueno, la podríamos cambiar, ¿no? Tiene un cargador ahí. El único problema que tienen es que no las puedes recargar. Esta, por ejemplo, si la cojo, tiene 50 balas. Vamos a 50, ¿no? Por poner un ejemplo. 50 proyectiles. Pues son 50 proyectiles que tienes para gastar. Una vez que los gastes, no puedes coger munición si pasas por encima de otro arma. Y exactamente igual. Tienes que cambiarla. Que es el único problema de coger las armas de los enemigos. Y a mí. Y a todos nos están disparando. Mira, este tiene la escopeta que yo tenía. Que quería que era de los míos. Que quería que era de los míos. Y me ha metido ahí, vamos. A bocajarro me ha metido. El bicho. Sí, de momento. A la principal. Un oscuro. A ver. ¿Qué es lo que hace este? Pero daremos prioridad a lo que necesite. ¿Qué se supone que hace? Me regenera la salud, ¿no? Bueno, no sé lo que hace, pero me gusta. Vamos a averiguarlo juntos. A ver qué es lo que hace. No lo recuerdo. Vale. Suministros. Suministros. ¿Esto qué es? Mantenerlo para cambiar. Bueno, pues vamos a cambiarlo por la de la mira. Sea lo que sea. Y este arma. Creo que es la misma, ¿no? Para mi césped. No. Esta es la... No, no, no. Pues de momento... ¿Y esto qué es lo que hace? Vale, la puedo recargar. Me gusta. Me gusta. Lo que pasa es que tiene pocas balas. O sea, esto... Puede... O sea, tiene mucha destrucción, por lo que veo. Pero... No me termina a mí de convencer. Me lo voy a cambiar. Me voy a cambiar. Esta me gusta más. Vamos a chetarnos. Sea lo que sea. Eso. Vale, van en vehículos encima. Vale, retiro lo dicho. Necesitamos potencia de fuego. No, quita. Estoy... He estado utilizando la magia de correr, de lo de sprintar. No me termino yo a acostumbrar. Y como no sé para qué funciona... Eh... La... La voy a volver a cambiar. Ya veremos más adelante. Pero de momento la cambio. Vale. Esto teníamos munición. Cogemos munición. No lo puedo cambiar. Salvo por esto. No me quiero acercar. Lo voy a cambiar por esto. Venga. O sea, esos vehículos hay que... Hay que tumbarlos rápido. Vale. Van a por el camión. Vamos, 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 vamos. Vale. Vamos. Bien, 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 bien. Vamos. ¿Por qué no me señala... Que lo tengo que recargar o qué? Seis. Apunta el localizador de blancos hacia el rise. Ya. Eso intento. No me deja. Vamos. ¿Por qué no me deja? Ah, vale. Ya me deja, ya me deja. Tiene un tiempo. Vamos. Que me dé tiempo. Perfecto. ¡Guau! Vale, lo necesitábamos. Lo necesitábamos. Claro, me quería enfrentar yo sola ahí con el fusil, ¿no? Aquí a las... A las super tanques estos, Komenan. Alienígenas. Vale, a ver qué es lo que... Perfecto. Yo quiero la torreta. Ya se la ha cogido la torreta. ¿Le puedo cambiar? Vamos a ver si se la puedo cambiar. A ver, yo me quedo con la torreta y tú conduces. O tú no conduces. Vamos a ver si nos lleva. Perfecto. Me espero que conduzca bien. A ver, deja de subir. Vamos, Kat. No sé si coger el coche yo para dejar subir a Kat. A ver. Baja, 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 baja. ¿Dónde vas? Quieto aquí, ven. Vale, espérate, espérate. Que suba él primero y ahora subo yo. Hombre, otro arma es otro arma. Vamos. Eso me gusta. La metralleta no tiene apuntado tampoco. Genial. Ese vehículo, bueno, me podría haber bajado de cogerlo. Prefiero la metralleta. Busquemos un generador por aquí, seis. Un remeeman viene a sentir. Se están disparando. No. Guau. O sea. A ver, tío. O sea, conduces fatal. Que lo sepa. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Hombre, esto me parece un poquito exagerado, ¿no? Para dos enemigos que tengo ahí. Y acá en medio. O sea, hay que ser. Hay que ser, ¿eh? Venga, recarga. O sea, le ha hecho, le ha hecho de cobertura y todo, ¿sabes? El coche. Joder, desde tan cerca les tendría que crujir y en cambio no. Mira. Ahora este ni la apunto ya. ¿Qué vienen por detrás? ¿No? Vale, tenemos que activar eso, pero tenemos aquí enemigos todavía. Vale, uno menos. Justo ahí en la ventana que tengo. Vale, muerto. Eliminado. Vamos a coger por aquí, ¿qué tenemos? Me ha vuelto a cambiar el arma, ¿no? No quiero que me la cambies. De momento no quiero que me la cambies. Y esto sí que lo vamos a necesitar por lo que se ve para posibles vehículos. Ahora mismo los otros compañeros me están siguiendo. ¿Qué dices? Me encanta. O sea, ¡guau! Vale, me acabo de enamorar. ¿Tiene más zoom? No. Lo estoy intentando ver si tiene más zoom y no tiene. Vale, me encanta este arma. Eso sí, tiene ocho balas. La otra está más equilibrada. La otra es más compensada. Estaría pues entre mitias, ¿no? De difusil de asalto. Francotirador. Esta ya es francotirador del todo. Vamos a echar un vistacillo rápido. Con este arma me gustaría poder llevar una pistola. También, o sea, la pistola, el barrido contra los tanques. A ver qué tenemos aquí. Nada. Granadas. Estoy a full. Esto igual. Si lo cambio. No. No lo voy a cambiar. Nos apañaremos con lo que teníamos. Vamos a activar ya la baliza. El edificio sur, teniente. Con prueba. Esto me lo puedo llevar, ¿no? Está destruido del todo. Vamos a ver si encontramos para dar unos buenos disparos. Vale, activado. Control terminado. Activar. Activar la otra. Y va a ser así de fácil. Ya decía yo. Bueno, me da tiempo. Activarlo o no. Vale. Creo que está arriba del todo. Aquí está. Vamos a activarlo. Y ahora ya sí vamos a ayudar. Guau. No sé si es que es lo que están haciendo subir. Míralo. Sí. Toma. Vale. Vale. Sí, es flanco tirador y me gustaría pegar tiros así bonitos, pero es lo que hay. Es lo que tengo. Vale. Son los disparos. Pues sí. Los disparos con este arma son un crujimiento. Me gusta el vehículo que nos han dejado ahí. No le veo yo mucho futuro a este arma. Vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que cambiarla. Oye, compensa el estar farmeando un poquito, ¿eh? Eso sí. De vez en cuando da algunos tirones al juego que no son ni medio normales. ¿Te importa que vaya contigo? Venga, vamos. Bueno, te lo cambio. Es que me gusta más lo de disparar. Me gusta bastante más. Además que creo que ellos, tengo la pequeña, tengo la ligera sensación de que son bastante malos apuntando. Equipo Esparta, ¿cuándo llegarán al antiaéreo? Voy conduciendo también. Vamos para allá. Venga, seis. Me gusta más el personaje naranja y amarillo. Mola mucho más. Vale, no puede subir más la torreta. ¡Ostras! Esto no lo había visto. Espera, que me bajo. Hombre, digo yo que siendo los vehículos, ¿no? Lo tendremos más fácil. ¿Esto no tenía propulsión o algo? Recuerdo que sí, ¿no? Detecto una fuente de energía. Estamos cerca del antiaéreo. Eso de ahí es el antiaéreo. Debería haber un botón de reinicio para activarlo. Vale, y esa es una nave que nos puede poner a caldo. Vamos, suéltalos, Kovenal. Que los tienes ahí. Vamos, déjalos que baje. ¿Van a bajar? No sé qué es lo que está haciendo. Y no me gusta. Vale, tenemos ahí el punto de activación. Este es de los... Sí, me había equivocado. Digo, a ver si le voy a estar disparando a uno de los míos. Me encanta. ¡No! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡No, no, no! O sea, ¿qué no entendiste? ¡Guau! No, sube, sube, sube. Nada. Ya lo pongo yo al revés. O sea, ya lo pongo yo bien. Venga ahí, vamos a dar una vuelta. Está lleno de vehículos por todos los sitios. Bueno, por lo menos se va moviendo de lado a lado. Me está ayudando a eso. Me he quedado sin municiones ya. Se tiene que recuperar. Nada. Vámonos. No estoy haciendo nada aquí. Toma. Me vamos a cambiar. Nada. Con este arma estoy fastidiado. Vale, a ver dónde tenemos que activarlo. Ahí arriba. ¿Cómo subo? A ver, no sé por dónde subir ahora. Vale, tenemos ahí el escudo. Correr. Por aquí dentro. Madre mía, lo que tarda en morirse el bicho. Vale, ya lo veo. Vale. Vale, ¿hay otro o no? Vamos. Activa, activa. Vale, ¿está? El antiaéreo está activado. Vale, perfecto. Claro, así nos dejan de lanzar enemigos. ¡Guau! ¿De dónde has salido tú? Vale, estoy bastante tocado. Me encanta el arma. Me encanta. Vale, teníamos un vehículo por aquí. No sé si se habrá destruido o no. Vamos. Quédate quieto. Ah, si se desplaza. Sí, ahí los tengo. Uno menos. Me queda otro. Vamos, derecha e izquierda. Lo tengo. Genial. Genial, genial. Vale, esos dos vehículos muertos ya. ¿Tú dónde vas, bichito? ¿Dónde vas corriendo con tus patitas? Vale, pues ya tenemos el objetivo por aquí, ¿no? Distancia mínima de seguridad. Yo creo que sí. Que lo hemos conseguido. Volviendo a la base de su orden inmediato. Pues ya viene ahí nuestra nave. Enseguida, comandante. Seis, vámonos. Vale, por si acaso, vamos a cambiar. Que el lanzantiles ya no tiene munición. ¡Eh! ¡No me dejéis solo! ¿Dónde vais? Bueno, no tenía ningún vehículo, ¿algo? ¿Dónde tengo que ir ahora? No sé. No sé a dónde tengo que ir. Ah, vale. Me lo está marcando ahí. Ok, hecho. ¿Qué? ¿Nos vamos o no? A ver si le vamos a tabulador. No me pone espintar. Nada. No me pone el objetivo de la misión, de lo que hay que hacer ahora. Vale, ahora ya sí que me marca el punto. Vale, pues nos vamos. ¿Qué? ¿Subes o no? ¿No? Pues me piro. Ey, espera un momento. ¿Eso qué es? ¿Eso azul qué es? ¿Esto es un arma? Ostras, no me digas que es un arma. O sea, vamos a cambiarlo. O sea. A ver. ¡Guau! Vale, hemos ganado. No, no, no. Quiero esta, quiero esta. A lo mejor no nos la deja llevar en el vehículo. No lo sé. Espera, espera. Que me he quitado... Ah, que fallo. Voy con dos armas de alienígena y eso no me gusta. Bueno, ya pillaré algo por ahí. Vamos a improvisar. En caso de que me deje y me deja... Me deja. ¡Vámonos! Cuidado, noble. Una corbeta del Covenant se está colocando en posición. Toma. Cuidado, seis. Venid enseguida. Os veremos dentro. Está demasiado hecha polvo para cogerla. ¿Cómo que tienen Revenant? Ah. Lo que tienen es muerte y destrucción por todos los sitios. Estoy disparando a varios objetivos. Cuidado, cuidado. ¡Ostras! Corre. Baja, 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 baja. Vale, ya lo ha activado. Estamos atascados en el atrio de la torre. ¿Dónde estás? Abriendo la puerta. ¡Ostras! No sé si lo estoy dando o no lo estoy dando. Creo que sí. Creo que sí. Ahí le he hecho bastante daño. Vale. Otra vez le he quitado el escudo por segunda vez. O sea, es que le tengo que meter un cargador. Perfecto. Vale, está justo a la derecha. Me lo voy aprendiendo. Está justo a la derecha. ¡Ah! Corre, 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 corre. Date prisa, tío. Date prisa. Date prisa. Cógelo. Cógelo como sea. Cógelo. ¡Vamos! Genial. Vale, pero lo tengo. Vamos a esquivar aquí. Esquivamos por aquí. Ahora le damos la vuelta. Y les damos bien de caña con su propia medicina. Toma, ¿no queréis de esto? Toma de esto. ¿Qué? ¿Te gusta? Está bueno. Vale, uno menos. ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Me he puesto en medio. Me he puesto en medio. Vamos, Kat, quita. Tiene más resistencia a su vehículo que el mío. Vale. Uy, como zumba el cacharro. ¡Uah! Vamos a hacerle un rodeo que creo que está escondido. ¡Míralo! Bueno, pues con este vehículo hacer limpieza por aquí es fácil. Sin el vehículo no habría tenido balas. O sea, directamente no habría tenido balas. Vale, pues ya lo tenemos. Vale, déjamelo ahí. Activamos la segunda parte. Que lo mismo, lo único que había que hacer era abrir la puerta y marcharnos. Vale, aquí tenemos otro punto de suministros. A ver, nada. De momento me quedo con lo de correr. Vale, perfecto. Estoy a bastante distancia para que ellos no me den a mí. Y si yo, con buena puntería, les doy a ellos, poderles hacer daño. Vale, estos que se acercan ya no molan. Me encanta la música. La estáis escuchando ahí de fondo. Ahí inyectándole epicidad. Vale, además tengo munición de sobra. De aquí no me muevo. Genial. La pena que no me voy a poder llevar el vehículo. Quiero llevarme el vehículo. Bajarme esto. Con lo que me ha costado pillarlo. Ese es nuevo, ¿no? Ese enemigo me parece que es nuevo. El de la esfera verde. Quítalo de en medio, K.A.T. ¡Fuego de cabertura! Vale, por aquí parece que está todo bastante más tranquilo de enemigos. Vale, tenemos que llegar a esa zona de allí. ¡Mira, mira a esos gorditos! A esos hay que reventarlos. Pero hay que reventarlos desde aquí. 17 balas tengo, ¿sabes? ¡Quítate! Pues un poco, un poco. ¿Para qué te voy a engañar? O sea... Me molestas un rato largo ahí. Bueno, ¿estos mueren o no mueren? No son inmortales. Porque ya empiezo a dudarlo. Vale, ahí se está cubriendo con el escudo. ¡Judir! Como nos pilla uno de esos, nos revienta. Vale, necesito munición. Necesito munición a lo mejor también bordearlos. Voy a coger... Vamos a ir paso a paso. Y lo primero voy a coger la munición. Meter el vehículo aquí. Sería... O sea, sería magnífico. Pero... Pero no va posible. Vale, aquí ya encima no tengo nada. Me municione a nada. 45. No hay más munición por aquí. Nada. Tenemos que tirar con lo que tenemos. Y con las armas de los alienígenas. A ver si hubiese algo más potente. Pistola. Pistola. Nada. Todo lo que hay aquí es porquería. No me vale nada. No me vale nada. Y todo lo que tenéis. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? O sea... Vamos a rodearlo. Vamos a bordearlo. Ya que enfrentarnos directamente me parece un poco locura. Vamos a ver por aquí arriba. Cómo lo podemos hacer. Por lo menos así tenemos la posición de ventaja de la altura. Cuidado. Cuidado. O no. No. Pues parece que no. Nos obliga a bajar. No. A ver por aquí. Por aquí tampoco. Pues no sé cómo nos las vamos a apañar. Pero tenemos que apañárnoslas. Ya está ahí. Ah, recortada. La cambio. Tenemos granadas de sobra. Toma. O sea... Todo lo que tenga de granadas. No. Ostras. Ostras. Corre, corre, corre. Oh, madre mía. Estos no se mueren. He matado uno. Sí que se mueren. No. No lo he matado. Joder. Sí. Lo he matado. Ahora ya sí. Vamos a recargar. ¿Qué arma tiene? ¿Qué arma tiene? ¿Por qué no le puedo coger el arma? O sea, me parece fatal no poderle coger el arma. Vale, me voy. Me voy, me voy. Ya. Y para eso primero tenemos que recargarnos aquí a las bolas con pinchos. Vale. No tiene arma. No tiene arma o sí tiene arma. Me ha parecido ver algo. Nada. Vale. Vamos a cambiar. Necesito munición por algún lado. Nos podemos ir. Pero hay enemigos aquí. Toma. Se ha comido la granada entera. Eres un poquito bobo. Eres un poquito come arena. Que lo sepas. Y te has comido toda la granada por idiota. A ver. ¿Qué arma tenemos por aquí? Ahí está. Nada. No. No me interesa cambiar. Eso también. Munición. Venga, vale. Pues con recortada por aquí. Entre pasillos y laberintos. Entre sitios cerrados. Puede molar mucho. Vamos allá. Además 30 escopetazos así a bocajarro. Duelen. Tienen que doler. Vamos a hacerles daño. Es frenético el juego, ¿eh? Es súper frenético. Con un solo disparo de pack. Hostia. Eso lo dudo mucho. Voy a cambiar. Porque por aquí creo que no vamos a necesitar correr tanto. Vale. El último sí que se le da la cabeza. Ahí va. Aquí al final viene el apuntado. Vale, tiene mucha dispersión el arma. ¿Por dónde? No le veo. Vale, eso sí que lo veo. Ahora puedes reclutar marines para tu equipo de asalto. Vale, me lo explica. ¿Cómo? Cuidado. Vale, necesito munición de esta. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla. Porque tenemos muy poco. Por aquí acabo de ver un arma. Pues la acabo de ver, tío. Ah, que me la... Me la... Me la cambia él. Trae. Cámbiamela. Sí, tío, el arma. No, es que me quedan ocho balas. Vamos a darnos de esto. Que no sé lo que es, pero... Pero algo hará. Vale, a ver. Que puedo reclutar marines. Vamos. Ah, lo único que tengo que hacer es acercarme a los que no... Vale, un momento. A ver, que te quiero reclutar. ¿Tú también? ¿No? Vale. No sé. No sé. No sé si es que ya los has reclutado o no. O que hay un máximo. No tengo ni idea. Vale. Bob, Luke y Spree. Esto está cerrado por aquí. A ver. Por lo menos. Tenemos contactos. Sí, sí. Vale, 151. Ah, me encanta como... Porque él puede avanzar agachado y yo no. O sea, me encanta lo que ha hecho. La corbeta va a destrozar la base. ¿Cuál es la situación noble? Joder, la situación es que está... Esto lleno de enemigos. Necesito otro esparta aquí. 6, sube a la última planta y ayuda a Emil. Sí que me puedo mover. No puedo correr. Sí que me puedo mover mientras voy andando, me gusta. A ver, a ver. No sé lo que hace. Me recupera todo el escudo. Bueno, por aquí como tampoco hace falta correr mucho. 272. Vamos a cambiar. Casi te meto un tiro. Vale, que me dé tiempo, que me dé tiempo a recuperarme. Necesitamos escudo. Vamos a probar. Sí. Recupera el escudo. Es lo que hace. Genial. No, estaba con las granadas ahí y te explotan. Como a ese, Marine. Que parece nuevo. A ver, ¿te puedo reclutar? Vamos, os recluto. Que os estáis cayendo como moscas. O sea, no es normal que caigáis así. Sigue subiendo, no crecéis. Se ha valido muy poco. Vale, seguimos subiendo. Vamos a coger. Mientras nos dan un poquito de apoyo los Marines, vamos ahí. Y recargo. Ya que estoy, recargo también. Hombre, es team, eh. Yo, pero no me metáis presión. Vale, a ver dónde está. Bueno, hemos llegado. Bueno, hemos llegado. Joder. ¡No, no, 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 no! Que se tira media hora para recargar. Nada, vámonos, 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 vámonos. Nada, cuando te quedas así tan cerca, en frente de un enemigo recargando, estás súper vendido. Sigue disparando, doble seis. ¡Atención, abajo! ¿Te quieres quitar de en medio? Que ya me lo has hecho dos veces. Que me estás dejando ahí de canon, foder. Sí, pues no sé cómo. Vale, ya sé cómo. ¡No! Lo he fallado. Sí, pues como no se deje de mover. ¡Ah, vale! Que tengo que esperar a que se marque el objetivo. ¡Cárgate, Sebasti! Vamos, localiza. ¡Perfecto! Vamos. ¿Cuántas balas tiene el cacharro este? Vale, ya no tiene más. Necesito, necesito munición. Aquí hay, aquí hay. Vale, perfecto. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Esto nunca sobra. A la mierda el Banshee. Vale. Así es como se hace. ¡Disparra! ¡Va, despejado! Equipo noble, los Ronsors van en camino, listos para atacar. Defensa orbital está a la espera para disparar. ¡Uf! ¡Guau! ¡ mejora! ¡Viva lans retrava a buscar! ¡Viva la rosa! ¡Viva, chimney! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la rosa! ¡Viva la rosa! ¡Viva la rosa! Preciosa, ¿no? Alguien debería hacer una foto A mí me ha gustado mucho así Buen trabajo Se intenta Cinco, seis Bajadala a la científica La doctora Halsey quiere información y el mando dice que estamos a su disposición Perdone Me ha parecido oír Halsey Así es Recibido, nos vamos No hace falta que me lo digan Llevo media vida a su disposición He solicitado su ayuda, comandante Y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos Lo que necesito es un relato detallado de su anterior misión Jorge, ¿cuánto tiempo? Señora ¿Qué es lo que has hecho con mi armadura? Son solo unos añadidos Ya veo Ah, vale El repetidor de Visagrad Es que la tiene que dar por todos los sitios El profesor Laszlo Sorba Trabajaba en su centro de datos Quizás sepa algo sobre su muerte Si era un civil de sesenta y tantos años Murió con una espada de energía covenante en el abdomen Élites También nos atacaron a nosotros Fue justo... Después de encontrar a la hija de su científico, señora Estaba escondida Irrelevante Los élites Cuéntame más sobre ellos Tres, tipo Celot Uno sobrevivió El líder, por su... Celot ¿Seguro? Su armadura Coincidía El escudo también Ordené no perseguir Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación ¿Su objetivo principal? Comandante, ¿es usted una marioneta o un Spartan? ¿Señora? Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Celot Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados allí y los dejaron escapar La recuperación de datos no era una directiva del mando Además, teníamos asuntos más urgentes Como avisar al planeta La última entrada en las notas de campo del profesor Sorbat hacía referencia a un descubrimiento clave Clave No es una palabra que él usaría a la ligera Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga Kat Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido Como con cualquier acceso no autorizado Esos datos son de nivel 1 Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo Quizá le gustaría acompañarla ¿Perdone? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria El plan de invierno Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente Spartan ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura Nos vamos, equipo noble Y ahí lo dejo Señora Eso es todo, Jorge Bueno, súper emocionante O sea, está súper interesante Y yo ya empiezo a acordarme De toda esa historia que no os voy a avanzar mucho De los creadores De qué somos nosotros Y esas cosas El protocolo dicta la acción Hello Rich, has completado Oni Base Sword Que es lo que me está poniendo ahí Que seguramente vosotros no veréis Ya os dije que os lo voy a ir contando todo O sea, que hemos pasado a otro capítulo Sería el capítulo 2 de esta serie Estoy, de verdad O sea, con este descubrimiento Estoy muy contentísimo De haberlo puesto a bajar Esperando mientras esperaba Funny's Point Y no lo tenía en mente Y últimamente O sea, incluso Dark Side de Genesis Que ha sido también una sorpresa Otros títulos Que sí Que están bien Que están entretenidos Pero necesitaba uno Que me devolviera ahí La ilusión De hacer los gameplays Y esto es Es Halo Me está encantando Guapísimo Cuando Kat dirige algo Siempre es necesario intervenir Toma Quizá las necesites Perforadoras de alta velocidad Le quitan el sombrero a un élite A casi 2000 metros Y no son baratas Vale, capitulazo Empezamos con el principio De... De francotirado Con el arma que me gusta a mí Además No, que a mí me gustan las posiciones Tienes de altura ¿Por qué? ¿Por qué me ha tocado a mí abajo? Yo no he visto que tirarás ninguna moneda ¿Listo? Reconocimiento bravo La vigilancia electrónica Está bloqueada más adelante ¿Están bloqueando nuestros instrumentos? Eso parece Y el mando quiere saber ¿Qué está ocultando? Vale Pues... Momento Momento ya De que comience El tercer capítulo Momento De esconderme De mi pequeño troll Que ya sabéis que tengo Un troll Que me va dejando Huellecitas Por los vídeos Por el canal Y... Nada Espero que os haya gustado Este gameplay Que os esté gustando Esta serie Y nos vemos en el tercer capítulo A lo mejor incluso Desde un poquito Más atrás Bueno Venga Vamos a matarlo Eh Porque... Porque sí O sea Vamos a matarlo Mientras me despido Todo más O sea Todo más Me voy Con un Fatality Si os ha gustado El Fatality Darle a like Y si no sois ningún troll Darle a like También Y bueno Os agradece Todo el apoyo Que deis a este canal Que es un canal Pequeñito Pero desde luego Después de 3 años Puedo seguir diciendo Que sigue siendo Continúa Con todo el trabajo Que eso conlleva Siendo un canal diferente Me voy Ha sido un placer Soy Salvo y 4KTV Retransmitiendo Desde muy lejos ¡Suscríbete!